terminando papá después de esto vale el giveaway y vemos grand final friendly match ethereal gates losers finals proa contra wauw ok 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 y ese es uff, Fossmash y... hizo... llegar un poquito más de ify ay! backer backer turn around down special así se lleva aquí está muy bajito el cruce Uy Dios mío, curó opciones ahí muy interesantemente pero, ah ese era osmos, digo si algo iba a llegar iba a ser osmos, aunque no iba a matar a ese otro osmos Uff, a pelo Uff, y ahora se puso en desventaja Uff, y ahora se puso en desventaja Se punish, ahhh, madre de ahí está el parry No le daba tiempo para castigarle, fue a vis a vis ahí empezó a empezar el parry, y luego el parry Backer Nerf, Fer, Nerf, Fer Uff, ahí tal vez era Fer, ¿no? Tal vez Fer lo... Fer... Ay, Dios mío! Yo también lo vi No me preocupes, yo también vi ese... Bueno Bueno El primer juego se lo llevó a Huawei Y Aquí estamos en el segundo Eh... El prueba lo llevó a Eran Ahí los dos preparamos sus proyectiles ¿Viste eso? El trató de space al SNR Y entró a castigarlo Pero como el Nerf todavía tiene el hitbox activo Hasta que Rano... Hasta que Rano cae de piso Y ahí Rano decidió no atacar Y ahí Rano decidió no atacar Porque el Nerf... Le dio a la piedra y le dio a él Y convió a... Run of stage Fer... 3 spots de Fer y lo mató Un buen intento 39% no sé si lo mataba Un buen intento No lo mandó O... No se lo mató Ay... Ahí está! Osmash... Esperó... Le hizo la lengua Esperó un momentito Y después tiró el Dacus Osmash... O erróneo... No se... Yo creo que fue Dacus Esa esfera es lo que asegura que le pegue el offsmash, no me esta saliendo la barbuja y se me muera Puede mantener el super bueno para deck chases, porque también, salga tanto en salir Y si Wifea no lagga tanto, solo lo que puede hacer es, hacer dash attack Ya sea para dentro, roll in o roll out lo que hizo el oponente, pero Crow va con el tristo Se lleva el segundo juego Se que le dije ese primer juego, quiero llegar al stop Y wow y de nuevo, Tempest, me gusta llevar a la gente a Tempest Y ahí Wifea se mato y Crow va, le da el homestock, y este homestock es por chavos Porque Si no me equivoco los dos están susprites Por ejemplo en los dos están pelado por 5 o 10 pesos, no lo noto por ejemplo en los dos pueden quedarse del otro En los dos están pelados por 5 u 10 pesos en los dos ah dios mío a un píxel, ustedes vieron eso? yo nunca hubiera visto eso, ¡ah que no te mata! no se mato wow y después que crobat le da el homestock pero crobat dice sabes que no necesito homestock, esto lo quito digo está en 168, se supone que se muera ya mismo ahí está, muy bien, pensé que iba a ser algo loco porque como que espero mucho más ahí está, reversal ahí empezó su cuerpo con go wow y ahí está, muy buen, ese es Vonage, ahora lo podía matar me asusté, pensé que se iba a morir y una opción era usar la burbuja para no morir pero no se murió eso, está bien una buena opción hoy, dios mío buen tech y esto está, ave maria leger y se acabó sencillo con el fair crack 2-1 a favor de wow todo crobat lo de lo termina llevando lo termina llevando a Air Armada y recuerden que aquí hay DSR, la David Stupid Rule él no te puede llevar al mismo stage que ha ganado si tú no quieres jugar ahora, si tú aceptaste el juego y lo jugaste pues como un... tú aceptando que... que van a jugar ahí pero... si se te olvidó, te lo estoy recordando por si acaso porque... puedes acordar siempre que... si en verdad tú no querías jugar en Air Armada porque él te hizo un tristoc en Air Armada pues tú puedes decir no quiero jugar en Air Armada pero si, a bien, si lo juegas es porque se entiende que lo estás aceptando anyway, Air Armada, volvieron Air Armada de parte de... en 4 llevado 1 a favor de wow y empieza ya dominante proba mira que en el último juego el juego de aquí fue un tristoc así que... mira... el... si no me equivoco el Roper hizo el delay a ese back uff... y el Fer... igual que el Nair... le da... bueno, eso fue porque el Fer lo hizo bien pegado pero ahorita lo hizo con el Nair y no encuentro... y encuentro yo que no pero hizo... hizo el Fer le dio la piedra la piedra se convirtió en Sharks le dio... los Sharks le dieron a wowi y el Fer también le dio a wowi y el Fer también le dio a wowi y... bueno... y... 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 a lo que tú quieras, y ahí raramente el nair Tacho se está esperando está vivo ese fern no pegó, se está yendo mucho mejor que ahorita ahorita se hizo un tristop y entiendo porque tú quieres entrar a B-State ya tienes muchos porcientes y estabas fuera del D-State puedes ir para afuera, no te paga el offsmash pero te puede hacer un pair o te puede hacer un escort yo sé que lo quieres y eso te puede salvar el juego y te puede hacer llegar segundo, entre los 10 pesitos pero... bien rico gracias a Dios a él no te hizo nada, no fue tan horrible el contigo fue en cancel y decidió no hacer offsmash no sé por qué, parece que quería el DI mixto, tal vez el offsmash no mataba nooo, el sotter quedó bien pero ahora yeah o sea ese bueno, lo empató ese rock para entrar al stage quedó bien pero pues parece que hiciste el double jump para volver adentro del stage muy rápido hay que volver a la piedra pero vaya a tener tiempo va a volver y sigue ahm wawdy lo termino llevando hasta el capital no 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 o ¡no a romper la Piedra! Uy! vamos los peñonazos los chiar todo uy a... a un frame no a un pixel y waw boy debería hacer algo diferente porque ya ese Eeeh�bv Pero esta... Ay este estilo es demasiado grande para matarlo así Uff... Da la peñon Oh como me asustaste Ah porque ya la he usado el brinco Ya no tengo una resources ok Que tú me tenías asustado yo Tirado el peñon Porque esos fueron inteligentes si ya habías usado los resuques Pensé que tenías resources so Si te dabas con los charge en medio de da el brinco o en medio de hacerle el dodge uuuuy reaccionaste bien para el take case y no sacaste el moho como no le pegaste el primer spike y salieron los dos otros spikes se da un tirosmash el mileage que global esta sacando se da un tirosmash en ese momento a lo mejor era esperar por el air dodge porque era air dodge o tiraba un move que no te iba a dar y simplemente lo castigaba al menos te lo he pillado con crack uuuu ya que ha sido un klekong tambien uuuu ay cristo amado esta va esta bien esto es un torneo de amistades de amigos de panas